Estaremos por ahí arriba de los, entre los 25 y los 28 grados del jueves al domingo. Entonces el pronóstico es así como el día de hoy, soleados, si acaso por ahí el viernes temprano o el sábado temprano puede haber nublados parciales pero no hay probabilidad de lluvia ningún día. Entonces lo que sí vamos a tener es la presencia de vientos, es posible que el sábado y el domingo que es cuando la gente visita las partes de fuera del casco urbano, que tengamos un poquito más de aire que otros días. De ahí entonces que bueno, estaremos muy al pendiente coordinando un operativo por ahí que nos pidió el alcalde que implementáramos con la colaboración de bomberos, de Cruz Roja, la Comisión Nacional de Emergencias que son las instituciones que ya tienen dispuestos el qué hacer y dónde hacerlo para auxiliar en caso de emergencia. ¿En qué lugares van a estar ubicados? Básicamente son la atención en Cibuta, el poblado de Mascareñas y el poblado acá, bueno no, no es el poblado pero es el predio conocido como el Bellotoso en el camino al Zaric, es donde más se acumula visitantes en estos días y básicamente ahí estarán enfocadas las fuerzas de auxilio.